Kelly, buenas noches, gracias por estar aquí en los entrenamientos del Club Enriquillo, por estar en La Vega. ¿Cómo se siente con la juventud y los jugadores hasta el momento? ¿Lo que tú has podido ver sobre ellos? Primeramente, buenas noches. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresar ese espacio. Yo he visto un grupo de jóvenes con mucho talento, mucho talento que no me lo esperaba. Estamos mejorados y hay muchas expectativas con el equipo y los activos de este tipo. ¿Ya cuándo se estarían integrando, profe, los dos refuerzos? Podría ser que el fin de semana ya estén aquí los hermanos Allen. ¿Primera vez que dirías aquí en La Vega, profesor? ¿Lo hubiera venido anteriormente? Primera vez, primera vez. ¿Cómo se siente con la gerencia, el apoyo de aquí, de todos los muchachos? No, ha sido 1A, ha sido un trato que, ¿qué le digo? 1A ha sido muy bien y la fanaticada también cuando vienen a la práctica ha sido muy, muy afectuosa y siempre están disponibles para llegar a mi servicio, cualquier cosa. ¿Piensa usted, profe, que con el material que usted tiene, lo que ha podido ver hasta este momento, si los refuerzos están en salud, que el club Enrique y yo estaría llegando a la gran final este año nuevamente? Bueno, ¿qué te digo? Esto no te lo puedo diagnosticar porque solamente Dios sabe el resultado de todas las cosas. Nosotros vamos paso por paso. Vamos primero a tratar de clasificar, no importa en mi lugar. La primera etapa de un equipo es la clasificación. Después de la clasificación, vamos a la otra etapa. Si Dios lo permite, estaremos ahí metidos en la clasificación. Un mensaje a la gran barriada de aquí, del club Enriquillo, que son bastante en esta zona N. Que vayan a apoyar al club Enriquillo, que vamos a darle todo para defender el equipo y buscar lo que andan buscando todos los estudiantes. Gracias, profesor.